Que en el fondo marino descansan una gran cantidad de navíos no es ninguna sorpresa para nadie. Pero no todos los días se descubren submarinos de un siglo de antigüedad. Fue en septiembre del 2017 cuando un grupo de arqueólogos marinos descubrieron en las costas de Bélgica el naufragio de un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, y lo increíble de todo fue cuando los buzos llegaron hasta él. Los arqueólogos identificaron los restos como un submarino tipo V2, fabricado en Alemania en la época de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, Alemania había ocupado Bélgica, y utilizaba sus puertos para que hasta 18 de estos submarinos hicieran incursiones contra los barcos ingleses. Este submarino en concreto se había hundido después de chocar con una mina marina, como así lo sugiere el daño que sufre en su casco. Sin embargo, lo increíble del hallazgo es que los compartimentos del submarino se hayan cerrados, y eso significa que todo lo que había en el submarino antes del accidente sigue estando allí, incluidos los 23 miembros de la tripulación. El arqueólogo marino Thomas Termote y su equipo encontraron el submarino de 27 metros de largo y 6 de ancho a una profundidad de 30 metros. Estaba ladeado sobre estribor, es decir, tumbado sobre el lado derecho, con un ángulo de 45 grados. Su aspecto era poco reconocible, ya que estaba recubierto de algas, anémonas y distintos tipos de vegetación marina. Sin embargo, su ubicación exacta se mantuvo en secreto, con la finalidad de protegerlo de los saqueadores. Este descubrimiento fue del todo inesperado, ya que, aunque ya se habían descubierto 10 submarinos alemanes en aguas belgas, este tipo de submarinos suelen estar contados. En verdad, sus restos ya estaban en la base de datos del gobierno belga desde el 2014, pero se pensó que eran restos de una embarcación de la Segunda Guerra Mundial. Se realizaron distintos análisis sobre el submarino para ver en qué estado estaba. La explosión producida por el choque contra la mina submarina hizo que el submarino se hundiese de inmediato. Los tubos de los torpedos situados en la parte delantera habían sido destruidos por completo, y dos de las tres escotillas se hallaban cerradas, estando la tercera arrancada, probablemente, como resultado de la actividad pesquera en la zona. Sin embargo, los dos periscopios estaban doblados hacia adelante, y esto indicaba que muy posiblemente había chocado contra otro submarino británico. Thomas Thermote y su equipo realizaron varias inmersiones con la finalidad de descubrir el número de identificación oficial del buque, ya que se barajaban tres posibles números. Esto es, en parte, para que Alemania pueda saber de qué submarino se trata, y así poder informar a la familia de los tripulantes. Sin embargo, es poco probable que Alemania recupere los restos de la tripulación, ya que el submarino se halla a 30 metros de profundidad, siendo necesarias múltiples inmersiones, lo que conllevaría a un rescate muy costoso. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Crees que deberían de recuperar los cuerpos? ¿O sería mejor dejarlos donde están, tal como opina Thomas Thermote? Déjame tu comentario. Si el vídeo te gustó o te pareció interesante, compártelo y dale un pulgar arriba, eso me ayudaría bastante. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a mi canal y activa la campanita para no perderte mi último contenido. Hasta la próxima, cuídense.